Estofado de carne, panes y de blancos, maíz suculente y cordero condimentado. Hizo que todos nuestros estómagos durmieran y nos torturaran, y terminé pidiéndole que guardara silencio mientras Madre se lloraba desde su habitación. Acaricí el cabello de Álvaro por horas. Él se quejó hasta que la luz tenue del amanecer se coló por nuestras cortinas andrancosas. Podía escuchar a Madre en su habitación, recocando el reloj. El hambre había desgastado mi miedo a los soldados desde hace mucho. Recié silenciosamente que lograra reparar. Madre trabajó en el reloj de bolsillos durante todo el día y hasta la noche.